Cuando yo te conocí, supe que eras para mí Pensé que iba a cambiar, pero me mentí Pero me mentí Yo no sé qué pasó, pero se jodió Se jodió, se jodió Todo iba bien Yo no sé qué pasó, pero se jodió Todo iba bien Yo no sé qué pasó, pero se jodió Mami, ¿qué es eso? Te vi en el party peleando, Fercho ¿Dónde quedó tu despecho? Subiste un estado y me pego en el pecho Yo no sé por qué tú eres así, mami Yo siempre estoy pa' ti Mami, yo no te comparto Y menos cuando estamos en el cuarto Dime si tú quieres repetir Yo te quiero partir Pa' escucharte en mí En mí Pa' escucharte en mí Yo no sé qué pasó, pero se jodió Se jodió, se jodió Todo iba bien Yo no sé qué pasó, pero se jodió Todo iba bien Yo no sé qué pasó, pero se jodió No me digas que está mal, sé que es mentira Le pido a Dios que te bendiga Hoy me busco otra guacha, así que no se reche muchacho Y hoy brindo por ti, que seas feliz Tú nunca me quisiste a mí Maldito el día en que yo te conocí Que te debió a ti Y hoy brindo por ti, que seas feliz Tú nunca me quisiste a mí Maldito el día en que yo te conocí Y hoy brindo por ti, que seas feliz Ve que te debió a ti